Me siento triste, ya no puedo dar de sí No sé qué tengo, pero ya no soy como antes Con las mujeres yo era un hombre como el que más No sé qué tengo, pero sé que es importante Ayúdeme, mi futuro está en sus manos No sé qué hacer, ay doctor, estoy temblando, por favor Cúreme, cúreme doctor Cúreme, cúreme doctor Cúreme, cúreme doctor Cúreme, cúreme doctor Necesito verle que me dé la solución Yo lo que busco es un médico, sexólogo de profesión No sé cómo ha sido, no sé qué es lo que tengo Aconsejeme doctor, dígame de qué padezco Miluca, Begoña, Matilda y Josefina Yo creo que se han dado cuenta hasta en la oficina Yo nací normal, yo cumplía como un macho Quizás fue por ti la que está rica como un helado Y me dejó sin nada y acabé muy agotado No sé qué tengo doctor, creo que ya estoy acabado Cúreme Cúreme, cúreme doctor Cúreme doctor Cúreme, cúreme doctor Necesito una solución Cúreme, cúreme doctor Ayúdeme por favor Cúreme, cúreme doctor Cúreme doctor Cúreme, cúreme doctor Cúreme doctor Buenos días, Angustias. Hola, buenos días, doctor. Le he preparado un café descafeinado, porque hoy está usted de los nervios. Sí, la verdad, es que no he pegado ojo en toda la noche, ¿no? Ya le dije que se tomaron tú un tranquilizante, que lo suyo es la ansiedad. Gracias por recetarme, pero el psiquiatra soy yo. Bueno, usted sabrá lo que tiene que recetar a sus pacientes, pero de lo que tiene usted que tomar no tiene ni idea, se lo digo yo. Además, tampoco hace tanto que ve a su hija, hace poco estuvo usted con ella un mes. Sí, pero ahora es distinto. Acabó sus estudios en Suiza y viene a vivir conmigo para siempre. No es lo mismo. Pero bueno, ¿usted no ha ido al aeropuerto a esperarla? No puedo. Tengo un paciente al que voy a solucionar sus problemas y solo podía venir a estas horas. Le he pedido al doctor Velarde que fuese a recogerla. Por cierto, ¿ha llegado ya la enfermera? ¿Margarita? Sí, señor. Se está poniendo la bata. Por cierto, esa chica está enamoradísima de usted. ¿De mí? Vamos, tú estás loca. No, la que está loca es ella por usted. Pero no se ha fijado. Usa gafas porque no ve tres en un burro. Pero cuando está delante de usted, se las quita para parecer más guapa. Bueno, eso no me lo puedo creer. Tienes alma de casa, me entera. ¿Ha llamado a alguien? No os lo digo para que no se le atragante la tostada. Me lo imagino. Mi mujer. Su ex, su ex mujer. No olvide usted que llevan divorciados catorce años. Cuando llama a mi ex mujer, a la que se le atraganta la tostada es a ti. Hombre, claro. Esa tía fresca. Dejara usted a la niña por ese chalao, que además era horroroso. Bueno. Ella dice que le gustan los hombres feos, enfermos y, a ser posibles, cortos de vista. ¿Qué os? Dice que si a un miope le quitas las gafas, te mira con los ojos medio cerrados y parece que está como excitado el tío. Le dan lástima y, claro, se entrega a ellos enseguida. Una tía loca. Bueno. Pero, ¿qué ha dicho la tía loca? Pues que dentro de un rato viene a ver a su hija. ¿Nos va a hacer por por la mañana? Buenos días, Angustias. Hola, Margarita. Buenos días, Margarita. Doctor. No sabía que estuviera usted ahí. Sí, a ver, ¿qué tal? Buenos días. Pero desayune, desayune tranquilo. El señor Campos va a retrasarse. Ha telefoneado desde el coche. Está en un atasco, en la carretera de La Coruña. Pero tranquilo, ¿sabe? Porque con otros tres conductores se está echando una partida de mus en el capó del coche. Mejor, sí. Ese, en cuanto tiene una pausa, se agarra al teléfono y, claro, así se pone peor. El que no ha venido es el doctor Velarde, su ayudante. Está en Barajas. Ha ido a recoger a mi hija. Salida del vuelo número 607. Buenos días. ¿Tú eres Beatriz Acosta, no? No le conozco a usted. Claro, soy Ricardo Velarde, el ayudante de tu padre. ¿Y cómo sé yo que eso es verdad, señor? ¿Cómo sé yo que no es usted un violador profesional en busca de una víctima que bien pudiera ser yo? Y a lo mejor me quiere usted forzar detrás de aquella columna. Pues me sería muy desagradable. Yo violo más bien poco. Tengo esta foto, me la ha dado tu padre. Bueno, su padre de usted, para que la reconociera. Sí, soy yo. A mi padre le falta una pierna. Conteste rápido, ¿cuál de las dos le falta, la derecha o la izquierda? Lo que le falta a su padre es un testículo. Nació con tres y en la guerra del 14 perdió uno. No le falta nada, joven. Ya lo sé, era para probarle a usted. Bueno, vamos. ¿Ha traído coche? Sí, lo tengo en el aparcamiento. Anda, no sabía yo que mi padre tenía tres de esas bolitas. ¿Esto es su coche, eh? Sí. ¿Y anda? Y a veces se pone a 40 y todo. ¡Qué locura! Tiene razón. Pero con tal de que nos lleve... Iba a cambiarlo por un Mercedes, pero me falta el pico. ¿Qué pico? Ahora se lo explico. El Mercedes vale siete millones y pico. Y ese pico es el que me falta. Ah, ya le entiendo. ¿Y cómo es que no ha venido mi padre a buscarme? Tiene un paciente al que no podía cambiar la hora. Un caso difícil. ¿Un loco? No, es un adicto al 903. ¿Qué es eso? El prefijo de los teléfonos eróticos. Este paciente se gaspaba su sueldo llamando a esos teléfonos. Y en la oficina se pasaba el día llamando constantemente al 903. Al ver la factura del teléfono, sus jefes estuvieron a punto de charla. Ahora, además del 903, hay el 07 que conecta con teléfonos eróticos en el extranjero. ¿Ya desayunó, doctor? Sí, Margarita. Deme el correo. Sí, tenga. La señora de Campos ya está en el despacho. Le di la lista que me indicó. Vale, gracias. Buenos días. Pero, ¿quiere usted que yo diga estas barbaridades? Vamos, mujer, ya se acostumbrará. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Usted quiere que curemos al señor Campos de su adicción al teléfono erótico o no? Sí, sí, claro. Pues entonces haga lo que yo le diga, con confianza y sin cohibirse. Lo intentaré. Haré lo que haga falta. Muy bien. ¿Tenemos el teléfono que pedí? Sí, señor. Aquí está. Es un teléfono de corto alcance. El otro póngalo en la cocina y dígale a Angustias que se esté callada. Sí. Y usted, cuando suene el timbre, coja el auricular y lea eso con la voz más espesa que pueda. De acuerdo. Pues hala, vayan allí. ¿Ha venido ya la invitada que esperábamos? Sí, está en la sala de espera. Que no la vea el señor Campos cuando llegue, ¿eh? ¿Le digo a su administrador que pase? Sí, sí, claro. Antes de que llegue el señor Campos. Sí, señor. Margarita, póngase la gafa que se va a romper la cabeza, hija. Pase, pase. Gracias. Gracias. Con permiso. Buenos días, doctor. Buenos días, don Arduro. Pase, pase y siéntese. Muchas gracias. Veamos, ¿qué tenemos? Pues pocas novedades. Tenemos un 85% de ocupación total del edificio. Ya. Lo que quiere decir que están alquilados 34 de los 40 apartamentos que tiene su casa. ¿El 535 me lo ha dejado libre, como le dije? Sí, sí. Aquí tiene usted la llave. Oiga, ¿puedo preguntarle para qué quiere usted ese apartamento? Bueno, don Arturo, cuando un hombre que todavía está muy guapo, alto y de complexión fuerte como yo, y que lleva 14 años separado de su mujer, quiere las llaves de un apartamento, ¿para qué va a ser? ¿Para llevarse allí un perro y enseñarle a ladrar en japonés? Sí, claro. Usted perdone, doctor, no quería ser indiscreto. Pensé que se lo iba a alquilar a algún conocido y lo decía por ir preparando el contrato. Pues no, claro. Bueno, ¿muchos impagados este mes? Pues no. Oiga, doctor, ¿de verdad se puede enseñar a un perro a ladrar en un idioma que no sea el materno? Bueno, ya de don Arturo. Torpes, los impagados. Sí, señor. Está la chica de arriba que dice que no le llega el dinero. Al parecer recibe pocas propinas. Bueno, es que por lo visto trabaja en un toples, tiene poco pecho y los clientes las prefieren tetonas. Luego está el compositor de rock. Sí, me mandó una caseta con unos rocks compuestos por él y los utilizó para los pacientes agresivos. Al segundo corte, los asesinos en potencia se ponen a llorar. Bueno, y algún detraso, pero vamos, sin importancia. ¿Ha hecho usted ya la transferencia? Sí, señor. Aquí tengo los resguardos. Tenga. ¿Y si no quiere usted nada más? Pues nada, nada. Uno de estos días me daré una vuelta por el edificio a ver cómo va todo. Muy bien, doctor. Oiga, doctor, mire, yo tengo un gato siamés que ha nacido aquí. ¿En qué maulla? ¿En castellano o en siamés? Esa, don Arturo, consulte con la gata que lo parió. Adiós. Adiós. Tranquilo, doctor, perdón. Buenos días. Buenos días. Doctor, el señor Campos. Ah, sí, que pase, que pase. Pase. Con permiso. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Nervioso, muy nervioso, porque llegaba tarde. ¿Cómo está el tráfico? Una hora me he pasado en un atasco. Lo sé, lo sé. Ya me dijeron que avisó usted por teléfono. Ya sé, ya sé que a usted la palabra teléfono le crispa. Pero hay que superarlo. Imagínese que en vez de teléfono decimos ladrillo. Sí, señor. Me lo imagino, doctor. Pero comprenderá usted que con un ladrillo no se puede hablar a distancia, digo yo. Es para que no se impresione usted. Pero póngase cómodo, hombre. Sí, sí, muchas gracias. Aquí mismo me tumbó, ¿verdad? Sí, sí, está para eso. O sea que no... Bueno, bueno, bueno. Pues muy bien. Veamos, cuénteme. ¿Cómo van las cosas? ¿Sigue usted utilizando a menudo el ladrillo? ¿Qué ladrillo? El ladrillo. ¡Ah, calle, perdone! Ya entiendo. El ladrillo, claro. Pues sí, la verdad. Y es que no me puedo contener, doctor. Y ahora mucho peor. Porque me he instalado en el coche. ¿Un ladrillo móvil? Claro, es que el ladrillo de su casa, el de la oficina, éramos pocos y ahora se pone usted uno en el coche. Es que... Pues por eso vengo al psiquiatra. Para que me cune usted de esta manía mía. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo llama usted tan a menudo a los ladrillos eróticos? Pues verá usted. En realidad todo empezó como empiezan todos los vicios. Pues por curiosidad, un amigo me dijo en la oficina... ¿Tú no has llamado nunca a un 903 o a un 07? ¿Y eso qué es? El teléfono erótico. Tú llamas y oyes unas voces femeninas que te cuentan unas cosas que te ponen con el turbo puesto. Pero bueno, eso son grabaciones. Depende. Yo he llamado al 903-901-901. Llámate y verás qué risa. Va. Qué tontería. Buenas, mire, le llamaba para... ¿Qué, qué, qué llamaba? Ah, claro. Es una grabación. Así empezó. Ya me lo había contado usted. Bueno, ¿y después de esa primera llamada? Aquello me impactó, doctor. Aquella misma noche me levanté de la cama mientras mi mujer dormía. Me fui al salón, me cogí el ladrillo y... Me acosté un poco antes del desayuno. ¿Y usted se limita solo a escuchar, eh? Pues sí, sí, sí. Me gustaría poder decirle algo a esa maravillosa mujer que me vuelve loco con su palabra y cuya voz la tengo aquí grabada. Pero no, 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 no hablo, no hablo porque tenga en cuenta que la bordella es un gasé. No, no, vamos. Es que yo me refería a que... Si usted no hace nada más que escuchar... ¡Ah, pilli! Ahí, ahí, ahí. Ya sé por dónde va usted. Pues no, 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 no. Tenga en cuenta que yo no soy un niño. ¿Eh? Pero en el terreno del sexo cumplo con mi mujer. Ya lo creo. Si lo curas. Claro, vale. Pero vamos, una vez por semana... Semana sí, semana no. Más bien que no que sí. Pero en cuanto escucha, mi lady, es que soy una fiera, doctor. Una fiera. Bueno, y su mujer estará contentísima, claro. Y las relaciones con su esposa, ¿son buenas o no? Oiga, al psiquiátrico hay que decirle siempre la verdad. Es lo deseable, claro. Pues son... Aburridas. Mi mujer es que es muy decente, doctor. Anda, ¿y eso es malo? Pues no, está bien. Pero a mí me gustaría que mi mujer, de vez en cuando, solo conmigo, se entiende. Pero que fuese un poco, un poco, un poco furcia. Sí, sí, vamos, lo entiendo perfectamente, sí. Ven, ven, chato, que te voy a hacer feliz y... El caso es que de pronto, a través del ladrillo erótico, entró en mi vida la aventura. Una aventura inocente. Una aventura solitaria. Pero es que a mí me pareció como si abriera una puerta de algo nuevo y excitante. Pero caro. Porque su factura de tele, perdón, del ladrillo particular, ascendió a 780.000 pesetas. Y en su oficina le echaron cuando descubrieron que el ladrillo de su mesa ardía del uso que le había dado. Sí, señor. Por eso quiero curarme, doctor. Doctor, perdone que le interrumpa, pero es que ha llegado el doctor Velarde con su hija. Ah, pero el doctor Velarde tiene una hija. Pero si es soltero, ¿no? En todas partes cuercenabas en eso del sexo, doctor. No, no, doctor. El doctor Velarde ha llegado con su hija de usted. Ah, sí, es verdad. Sí, fue a recogerla al aeropuerto, sí. Voy a darle un abrazo. Señor Campos, usted relájese y descanse. Que luego vamos a hacer un experimento que le va a curar a usted de su teléfono filia. A ver si es verdad, doctor. Sí, hasta ahora, ¿eh? ¿Dónde está? En el salón, esperando. Ah, bien, vigílelo, que puede arruinarme como coja el teléfono. Perdón, señorita enfermera. Es que iba, iba a telefonear a mi padre. Uy, hace muchos años que murió. Sí, 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 he dicho, a ver si le pillo en casa. Perdón. Todo me parece más pequeño. Ahí se sentaban mis padres a ver la televisión, después de cenar. Y yo venía a darles un beso antes de que me llevasen a la cama. Pero es que hace tanto tiempo que no viene a esta casa. Pues mucho. He visto a mis padres de vacaciones, pero siempre lejos de aquí. En Mallorca, en Niza y en Ginebra. Beatriz, hija. ¡Papá! Siento no haber podido ir al aeropuerto. Oye, estás altísima. Sí. Sin el uniforme, pareces mayor. Siéntate, siéntate. Aquí, si no te importa. Donde tú quieras, siéntate. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un placer. Oye, Campos, ¿qué es? ¿Un paciente? No, sí, es un adicto al teléfono erótico. Ya me ha contado tu ayudante lo del teléfono erótico. ¿Pero por qué erótico? ¿Qué tiene que ver el erotismo contigo? Pero tú no eres un psiquiatra. Sí, claro. No, pero yo estoy especializado en la histología. Ah, pero no me digas que te ocupas de guarradas de esas. No, no, son guarradas, son unas cartomancias que lo había recibido aquí al día de la historia. Ah, claro. Ahí vienes de un colegio de monjas, claro. Bueno, pero unas monjas modernísimas, ¿eh? Donde no había ningún tabú. Pero vamos, que mi padre se dedique. Bueno, mira, es que me están poniendo la carne de gallina, ¿eh? No, claro, cuando tú había visto la conferencia, porque le fuiste a la monja y no lo habías traído a la... Cuando no le... Pues estamos listos. ¿Dónde está mi niña? ¡Hola! Aquí está, Beatriz. ¡Ay, qué alta estás! ¿Juegas al baloncesto? No, probé en el colegio, pero era muy mala. Es que a mí eso de meter una cosa dentro de otra me da unas cosas... Ya me dirás que te gusta para comer. Hoy voy a guisar para ti. ¿Has visto ya tu cuarto? No, sí acabo de llegar. ¡Ay, lo hemos puesto todo nuevo entre tu padre y yo! Sí, a ver si te gusta. Doctor, está ahí fuera su ex esposa. Dice que ha venido a ver a su hija. Vaya, hombre. Lo que faltaba. Tata, que es mi madre. Sí, una madre que no te ha hecho caso en 15 años. Aún así. Por favor, señorita, dígale que pase. Vigile al señor Campos. Y dígale a mi ex que pase. Sí, señor. Bueno, yo me voy. No quiero ver a esa señora por llamarla de alguna forma. Tata, que sigue siendo mi madre. Es que si no lo fuera, la echaba de aquí a patadas. Me llevo esto, ¿eh? Por cierto, doctor, que he visto ahí en la cocina a una señora con un telefonillo... ...forma parte de un tratamiento para el paciente que tengo en el despacho. Pues no hace más que leer un papel que tiene en la mano, leyendo y diciendo a cada minuto. ¡Oh, yo no digo esto! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Yo no lo digo! Pues tiene que decirlo. A ver, si lo hace bien. ¿Curarás al enfermo? Pues curarle no. Pero le voy a ahorrar una pasta gansa en recibos de la telefónica. Bueno, yo me voy que viene esa. ¡Ah! ¡Y quién pasa esto! ¡Ya! ¿Se puede? Pasa, mamá. ¿Cómo estás? Ahora que te veo mejor, hija. Hola. Hola. Estás muy guapa. ¡Ay, no me digas eso! Ahora toca llantina. Es que yo sé que no estoy guapa, estoy vieja. Sí, 15 años más que cuando te fugaste con aquel depresivo compulsivo. Que además no me diste tiempo a curarlo. Es que si le llegas a curar, ya no hubiera tenido interés para mí. Chalada. Bueno, dejemos eso. Siéntate, mamá. Tú has venido preciosa, hija. ¿Qué? ¿Tienes novio ya? ¡Qué horror! No. ¿Por qué? A tu edad y tan guapa sería lo más natural. Mujer, que viene de un colegio femenino y de monjas. ¿Pero qué novio va a tener? ¿El jardinero del colegio? Es que... Imposible. Tiene 60 años y padece hemorroides. Uy. Bueno, ¿y tu mamá qué tal vives? Económicamente no me quejo. Aunque admito donativos. Anda, ya. Sentimentalmente bien. Ahora vivo con un depresivo ondulante. ¿Y eso de ondulante, qué quiere decir? Pues que unos días está muy deprimido y otros, deprimidísimo. Fíjate que se me ha querido suicidar tres veces. ¿Cómo? La primera se me tiró por la ventana del salón. Y se hizo polvo, claro. No, porque vivimos en un bajo. Pero se rompió una pierna. Más mono estaba con sus muletas. Después se quiso cortar las venas con los útiles de afeitar. Pero resultó que se afeitaba con maquinilla eléctrica. ¿Cómo lo sabes? Nunca has sido una mujer de suerte, tú. Más tarde se quiso matar comiéndose seis kilos de setas que se encontró en el campo. ¿Venenosas? No. Eran champiñones. Engordó. Joder. Por lo que cuentas eres muy feliz. No me quejo. Ya sabéis que cuanto más enfermo está un hombre, más me enamora. Claro. Un feo tiene que estar muy simpático todo el día para que la fealdad pase desapercibida. Por eso me dejaste por aquel compulsivo, que además de enfermo, era feísimo el tío. Y tú sigues tan sano y tan fuerte. Eso sí. Aunque mira, ahora estás menos feo que antes. Eso es lo malo que tiene mi enfermito de ahora. Una nariz muy bonita. Nadie es perfecto. Algún defecto tenía que tener. Pero bueno, no hablemos de mí. ¿Qué? ¿Acabaste tus estudios? Sí. Sí, sí. Oye, y con muy buenas notas, ¿eh? Ahora quiero trabajar. Muy bien. ¿En qué? Ayudando a papá en la consulta. Estoy listo. Ten cuidado, hija. No vayas a heredar los defectos de tu madre y te vayas a enamorar de un loco agresivo. Doctor, ahí fuera hay un señor que pregunta por doña Aurelia. ¡Ay, es mi loquito! ¿Os importa que pase y os lo presento? No, no, déjalo. No es imprescindible, no. No irás a tener celos a estas alturas. ¿Es que yo? ¿Cómo voy a hacer celos yo si me vas a tomar por un hotel o que no voy a hacer? Porque no me he podido comprar la moto. Y se lo vi al cine o se va diciendo a ellos los cargoles. Ay, papá, ¿ya te estás poniendo nervioso? No, no, nada de eso. Que pase, que pase ese señor. Sí, mira, a mí, mira. Si no se pone a llorar, os gustará. Es muy buena persona. Pero, ¿cómo me va a gustar? Aunque fuera Kevin Costner. ¿Se va? Buenos días. Ustedes perdonen que venga a molestar. Te has dejado el coche en triple fila. Y hay cuatro conductores enloquecidos que están acordando esa grito de tu señor padre. ¿Por qué no lo has quitado tú, Catalino? Porque hoy tengo odio a los volantes. Pero bueno, hoy no te tocaba el odio a los espacios abiertos. Agarofobia tenía hasta hace un rato. Ahora, ahora no soporto los volantes. Odiará los trajes típicos andaluces. Mira, Catalino, ese es mi antiguo marido. Ramón, te presento a mi actual marido. ¿Cómo está usted? Pues como una rosa a su lado, hijo. Mi hija. Hola. Muy guapa. Sí. Te has quedado corta cuando me hablabas de ella. ¿Pero qué le pasa? Lloro. Yo que cuando esté contento lloro. Entonces cuando esté triste cogerá a cada perra el tío Barciano este... Sí, señor. Es que a mí me encanta. Me encanta llorar. Yo llorando me lo paso viva. Juba, ¿cómo está este? Yo le dejo que llore, porque se le hincha la nariz y moquea. Y se pone de un guapo. Bueno, ¿vas a cambiar el coche o qué? Sí, vamos. Bueno, hija, ahora que estás aquí, espero verte más a menudo. Claro que sí. Sí, claro. Naturalmente. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay! ¡Qué familia tan cariñosa! Has venido guapísima. Adiós, hija. Adiós, Ramón. Y a ver si hay suerte. Y por lo menos coges una pulmonía. Sí. Ah. ¡Ay! ¡Cómo se nota que del fondo se quiere! Oye, este está de libro, ¿eh? Juba. Bueno, voy a deshacer las maletas. Es mi madre, papá. Y aunque se haya portado muy mal con nosotros... Sí, hija, pero es que está chalada perdida. Bueno, luego nos vemos. Ahora voy a despachar a un paciente. Hasta luego, papi. Adiós. Oiga, ya ha llegado. Ya estoy aquí yo. Uy. Perdón. Perdóneme, doctor. Uuuh. Me había quedado trapuesta. Nada, nada. Quejó. No, precisamente estaba soñando que tenía un ladrillo enorme, enorme. Claro. Que se abría y de allí salía mi milady, completamente desnuda y ofreciéndome sus encantos. Pues, quién sabe. Ese sueño suyo se puede convertir en realidad, si no en la totalidad, menos en parte. Vamos, doctor. Sin coña. Que mi caso no es para tomar la broma. Pero, hombre, no. Yo no lo tomo a broma. Faltaría más. Veamos. ¿Qué es lo que más le atrae de su milady? Pues, su voz. Su voz. Su voz cálida, sensual, suave, cálida. La recuerdo. La recuerdo. Y es que me pongo nervioso, doctor. No me meta la pierna, por favor. Sí, gracias. Pero, bueno, su cara, su cara. Es guapa, atractiva. Su figura es alta, elegante. ¿Cómo viste? Pues, verá, por lo que ella dice, siempre va con un vaporoso camisón transparente, sujetador de gasa, liguero y braguitas de seda. Yo es que no me la imagino con otra ropa. Oiga, y su aspecto físico, ¿cómo se lo imagina, eh? Pues, ¿cómo le diría yo? Es alta. Muy alta. Alta, alta, muy alta. Una cosa así, como usted, pero con senos. Muchos senos. Déjeme los senos, sobón. La edad debe ser de unos 27 años. Ah, ¿verdad? Ojos grandes, dientes como perla. Bueno, eso es lo que ella dice. Labios rojos y gruesos. Estrecha de cintura y ancha de pecho. ¿Qué aprechugó, no? En una de sus grabaciones dijo que sus medidas eran 90, 60, 90. Ay, mira, como una letra de cambio. Pelo rubio, ondulado. Manos largas, de uñas cuidadas. Pechos firmes, redondos y fuertes. ¿No tiene tripa? Ah, no. Y además jura que su pubis es poblado rubio y ensortijado. Pero muy ensortijado. Ensortijadísimo. Ya lo entiendo, de esos que dan ganas de ponerles una cita. Eso es eso. Ay, qué bueno. Bueno, no le va a hacer falta. Un psiquiatra es un amigo y un amigo hace lo que sea por otro. He hecho mis gestiones y he encontrado a su milady. ¿Cómo? Pero la ha llamado por el ladrillo. Por favor, no querrá darme celos. Es mía, 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 muy mía. No, no, no la he teleladrillado. La he conocido. Pero a lo vivo. Pero ¿cómo la ha conseguido? Yo no he podido conocerla. Porque como eran grabaciones, nunca me contestó. Pues yo lo he logrado. Y va usted a conocer... A milady. ¿Conocerla? ¿Cara a cara? Pero si no es posible. ¿Dónde, cuándo? Aquí. ¿Y ahora? Imposible, doctor. Yo no estoy preparado, doctor. ¡Qué impacto! ¿Puedo... ¿Puedo palmar de la impresión? ¿Qué tío más loco? Me leí de aquí, delante de mis ojos tiernos. ¡Ay, madre mía! ¿Tienes un peiné? Por favor. Un poco de colonia. De esa que sale en la televisión. Que se echan los portachas. Delante de esas modelos buenísimas. ¡Ay, madre! ¡Qué nervio! ¡Madre! ¡Qué nervio! ¡Ay, que me estoy haciendo pipí! Sí, sé que le iba a producir ese efecto. Vamos, no la traigo. Esto me va usted a poner la moqueta perdida, hijo. ¿Eh? No, no se preocupe, que ya me tranquilizo. Que pase, que pase, que ya estoy dispuesto. ¡Qué emoción! Un momento. Margarita, que pase mi lady. ¡Que pase mi lady! Que es como decir, ¡Sésamo, ábrete! ¡Va a entrar mi tesoro! Hice bien viniendo a verle, doctor. Claro. Sabía yo que me curaría. Porque si conozco personalmente a mi lady, ya no la tendré que llamar por ladrillo. ¡Cuál claro! ¡Me estoy curando, doctor! ¡Me estoy curando! ¿Cómo lo ve? Pues no, digamos que no. Aquí, Margarita. Ah, aquí está mi lady. Ah, muy bien. Pase. Buenos días, señores. Pase, señora, por favor. Y siéntese que estamos impacientes por conocer a su hija. Mi hija está casada y vive en Toledo. ¿Cómo en Toledo? No entiendo nada, doctor. Tiene poco que entender. Esta señora es mi lady. Para servirle. Pero esto no es posible. La señora cuya voz usted bautizó con el nombre de mi lady es actriz y se dedica a poner su bella voz a jóvenes actrices de cine, a spots publicitarios, etcétera, etcétera. Y en este caso, a unos textos eróticos para emitirlos a través del teléfono. Vamos, doctor. Esto es una broma. No, 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 no lo es. Por favor, señora. ¿Quiere hacer una demostración al caballero? Hola, cariño. Esperaba impaciente tu llamada. Me coges casi desnudita. Solo llevo un vaporoso camisón de gasa, un sujetador de encaje y un ligero de seda. Las braguitas me las he quitado porque tengo un... un poco de calor. Es ella, doctor. Claro. Es mi ley. He bebido un poco de pipermín, que, como sabes, es un afrodisíaco y el aliento me huele a menta. ¿Oído? ¿Eso de la menta? ¿Me lo dijo el jueves pasado? Sí. Es uno de los textos más recientes. Por eso lo llevo aún en el bolso. Pero bueno, esto, doctor, esto es un engaño. No, no lo es. Usted marcó un número de teléfono. Oyó una voz femenina. Y la cintura estrecha, los dientes como perlas, el pubis ensortijado, todo lo puso su imaginación. ¿Se ha engañado usted mismo? ¿Y usted, señora? ¿Pero cómo se presta eso? Es mi profesión. Yo no me invento nada. Me lo han dado todo escrito. Pero le diré que, aunque no sea para sentirme orgullosa, mi voz ilusiona y consuela a muchos solitarios. Bueno, yo si no me necesitan más, me voy. Me dijo el doctor cuál era su caso y me decidí a intervenir por si ayudaba a su curación. Espero haberle sido útil. Lo ha sido, sí, señora. Usted espérese un momento, señor Campos, que todavía no hemos terminado hoy. No. Sí, sí. Solo falta darme la puntilla y que me corten la oreja. Bueno, adiós, señora. Ha sido usted muy amable. La acompaño. ¿Qué mira, hija? Camine. Muy bien, doña Adelaida. Ha estado usted colosal. ¿Usted cree? Yo tenía miedo de haberme pasado. No, no, nada, nada. Lo hemos conseguido. Está convencido de que usted es mi lady. Oye, es que a mí eso de suplantar a otra persona... Yo intenté encontrar a la verdadera mi lady. Sí, pero nos dijeron que se casó con uno de sus clientes y que se habían ido de misioneros a la India. Por eso recurrimos a usted. Tiene usted una voz muy bonita. Además, sé que es usted una gran actriz. Qué bueno. Margarita, dale eso a la señora. Tenga, lo convenido. Bueno, muchas gracias. Sí he sido útil. Oh, utilísima. Sí, muchas gracias. Ahora me queda a mí dar el último toque. Adiós, doctor. Que le vaya bien. Adiós, señora. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Adiós, señora. Adiós, adiós. Doctor, estoy emocionada. Cuando le veo hacer este tipo de curaciones, mi admiración por usted aumenta alocadamente. Vamos, vamos, no exagere. No exagero, doctor. Antes de venir a trabajar con usted, ya estuve con otros médicos. Ah, sí. Y a ninguno admiré como a usted. Sí, ya reconozco que tengo cosas que otros no tienen, pero es necesario en esta especialidad. Doctor, usted, con lo que sabe de sexo, será un gran amador, ¿no? Pues no creía, no. Ya veo, mi exmujer me dejó por otros y ha quedado... Perdone, pero a mí exmujer me parece una retrasada. Me había que dejarle a usted por un enfermo. Yo no le hubiera abandonado en la vida. Sí, es muy agradable oír eso, sí. Ahora, bueno, ahora vaya a la cocina y dígale a la señora que esté preparada, que le toca ahora ir. Sí, señor. Lo que usted diga, doctor. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. A esta chica le pasa algo. Y el de aquí, doctor, ¿sabe lo que he pensado? No. Que ya no voy a llamar a ningún número del 903 o 07. Pero eso es estupendo. No, 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 no. Ahora llamaré a varios números distintos y así no me enamoraré de ninguna milady cualquiera. Vaya, hombre, creí que le había curado. Y lo estoy. Ahora en lugar de una milady, pues tendré 10 o 12. Pues estamos listos. Mire, vamos a continuar con nuestro plan para hoy. Pero si no hace falta, doctor. Si estoy, estoy como nuevo. He tenido una gran idea. Eso, eso. Veinte milady distintas. Sí, sí, pero antes vamos a hacer una prueba. ¿Se ha fijado usted en este pequeño teléfono que hay aquí? Pues sí, sí, ya lo había visto yo. Creí que era una cría que había tenido los teléfonos de su despacho. Le alegro que esté usted de buen humor. Pero siéntese, siéntese aquí, señor Campos. Lo que usted mande, doctor, pero yo estoy curado, ¿eh? No, 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 no. Lo va a estar definitivamente después de este experimento. Tome este telefonillo. Sí, sí, sí. Y ahora cuando yo le diga, marque el número uno, ¿eh? ¿Solo el uno? Solo. Uno. Vamos allá. Ya. Tranquila, doña Emilia. Denle el papel a Angustias. Pero ¿cómo va a decir por teléfono estas cosas tan horribles? No será para tanto. Anda que no. Espera ahí, que verás. Venga, y ya sabe, voz insinuante, sensual. ¡De puta, vamos, de puta! ¡Ay, cállese mujer que me la está poniendo nerviosa! Descuelgue. Hola, amor. Esperaba impaciente tu llamada. Esperabas que yo te llamase. La verdad es que me coges aún toda mojadita porque me acabo de duchar. Entonces estarás liada en una toalla de baño, bebé. Con esto puede hablar y ella le contesta. ¿Y de qué color es la toalla? Me hace preguntas que aquí no tienen respuesta. Pues improvise. Yo no sé improvisar estas cosas. Yo le ayudaré. Déjame. Dame el aparato este. Anda, quita de aquí. ¿Quieres saber de qué color es la toalla que llevo puesta? Usted diga lo que diga yo. Acérquese. Yo no llevo toalla. Eso es muy antiguo. Yo me seco con el secador eléctrico. Y cuando me paso el chorro de aire por el pecho... Los pezones se me ponen duros. Eso es. ¡Qué fuerte! De modo que estoy en mi dormitorio completamente... Desnudita, desnudita. Y lo malo es que dos albañiles están mirando por la ventana. Esto es Sodoma. Se les están poniendo los pelos de punta. Ah, pues no me gusta que te vean desnudita mientras hablas conmigo. ¿A dónde vas? Si estuvieses aquí conmigo... ...podrías enchufarme con el secador. Por donde tú quisieras. ¿Por donde yo quisiera? ¿Pero dónde va ahora? ¿De qué color tienes el pelo? Y no me refiero a lo de la cabeza. Sí, sí, no se pase, no sea un de marrano, porque no... ¡Castaño! ¡Castaño! Bueno, pero si lo miras muy de cerca, muy de cerca. Tiene brillos, pelirrojos. ¡Angustias! ¡Eres una guarda! ¡Yo quiero verlo muy de cerca! A mi oreja, si quiere, le dejo una lupa. Tranquila, eso está aquí. Eso está prohibido. No nos permiten otro contacto que el telefónico. ¡Amor! ¡Ay, madre! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay! 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 ¡Agua! ¡Pero tata! ¿Cómo se te han ocurrido esas cosas tan atrevidas? ¡Ay, hija mía, si yo te contara! Mire, todas las mujeres en el fondo llevamos una furcia dormida. ¡Y a mí se me ha despertado hoy! ¡Ay! Venga, bebe agua, a ver si te refrescas. ¡No es para bebérmela! ¿Pero qué haces? ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ay, qué placer! Joco, la mosquita muerta. Sigue, sigue por ahí, cariño. ¿Qué hace? ¿Va a rezar? Bueno, yo creo que por hoy ya es bastante, ¿no? Si me corta la comunicación, me pego un tiro. Tranquilo, tranquilo, hombre. Que ese teléfono se lo voy a regalar. Y luego ya en casa, a solas, podrá volverla a llamar. Bueno, si es así, amada mía, tengo que cortar la comunicación, pero te vuelvo a llamar a la tarde. Sí, sí, te quiero, te adoro. Vamos, doctor, que yo no soy tonto. Ese teléfono es de mi poco alcance. Usted tiene en esta casa a la del pubis pelirrojo. ¿Dónde está? ¡Quiero verla! Está en la cocina. ¿En la cocina? ¿Por dónde se va la cocina? No, no, espere, espere. Esa mujer que ha hablado con usted, en realidad es... En realidad... Vamos, llámelo de una vez. ¿Cómo se llama? Emilia. ¿Emilia? ¿Qué casualidad? Se llama como mi mujer. Emilia González Blanco. ¿A ti, como mi mujer? ¿Eh? ¿Emilia González? ¿Como mi mujer? Ya. ¿No me dirá qué es? Es su mujer. No sale esto. Pero bueno, pero mi mujer es capaz de decir, decir esas cosas. Como mi lady, lo que ha dicho estaba escrito, se lo escribí yo. Bueno, ella ha puesto mucho de su cosecha. Lo macho... Ahí está. Lo más fuerte se lo ha inventado ella. No creí yo que mi Emilia... Si es que... Si es que es más excitante que mi lady. Claro, hombre. Mira, mira. Usted se lleva este teléfono y no le dice a su mujer que sabe que es ella la que habla. Mantengan ambos la ilusión con la ventaja de que luego por la noche en su dormitorio puedan poner en práctica las fantasías eróticas que se monten por teléfono. ¿Y lo que me voy a ahorrar es facturas telefónicas? Pues un pico. Claro. Y me voy, me voy, doctor. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Ah, y no le diga a Emilia que lo sé todo, ¿eh? Nada, nada, nada. Ni se me ocurre. Váyase tranquilo. Bueno, doctor, y muchas gracias por todo. Nada, no se preocupe. Hay que ver las cosas que se le ocurren a usted, doctor. Nada, todo por la curación de mis pacientes. Ya lo veo, doctor, ya lo veo. Muy agradecido. Estoy deseando ver a mi mujer. Porque en cuanto la vea, me la voy a comer a besos. Ya me ha metido la pierna otra vez, ¿eh? Encantado, doctor. Gracias. Adiós. Nada, nada. No sé la verdad. No sé lo que he dicho. Unas cosas preciosas. Unas burradas, las que le ha dicho al oído esta insensata. Había que hacer algo para ayudar a su marido, señora. Doña Emilia, muy bien, muy bien. Hemos tenido un éxito completo. Su marido se ha ido entusiasmado. ¿Ah, sí? Claro. La verdad, no creo que pueda volver a mirar a la cara a mi marido nunca más. Fíjese que yo soy de las que tiene que apagar la luz para hacer el amor. Eso es lo decente, sí, señora. Eso es una antigüaya. Bueno, bueno, ahora lo importante es que usted se vaya a su casa como si no hubiese pasado nada. No le diga nada a su marido. Se lleva este telefonillo, lo pone en el otro lado de la casa y cuando su marido se esconda para telefonear, usted descuelga y, ala, a decirse burradas como las que se han visto esta tarde. Bueno, bueno, lo de las burradas ha sido cosa de angustias que le he apuntado. No se preocupe, doctor. Si así voy a recuperar a mi marido, le voy a decir unas cosas por el teléfono que le voy a fundir los plomos. Sí, pero tenga cuidado con lo que le dice que luego en la cama su marido querrá poner en práctica sus ofertas. Bueno, pues se ponen en práctica, ¿verdad, señora? Se hará lo que se pueda. Bueno, me voy a casa que supongo que mi marido estará deseando llamarme. Claro. Mire, me hace ilusión. Pendiente de sus llamadas como cuando éramos novios. Así me gusta, así. Margarita, por favor, acompáñela. Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Es usted un santo. No tiene importancia, no tiene importancia, nada, por Dios. Es encantador, es encantador. Y a usted, mil gracias, señora. Ay, no se preocupe que me he desahogado. Ya me gustaría decirle esas cosas a un marido, pero como soy soltera. Muchas gracias a todos. Adiós. Papá, ¿esto de hoy pasa muy a menudo en esta casa? Pues si no, igual parecido, hija, sí. Me parece que he dejado el colegio demasiado pronto. De modo que era usted la que apuntaba a la señora, ¿no? Sí, doctor. Lo sé, había que hacer algo, porque doña Emilia es un poco paga. Es que las cosas que ha dicho esa mujer... ¿Pero qué me gusta contar? ¿Con decirle que me voy a preparar una pila para poderme tomar un tranquimacín? Bueno, ya, 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 la angustia que sean dos, que yo, 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 yo estoy muy nervioso, porque la barriוז la acondriato, que lo había empezado hoy, lo había empezado hoy, y lo barrisehen no para ellos. Y estaba con los ensortijados. Y ya con el agua saco general a los blanco, porque uno no es de piedra, y los calavezates de Santi Ponce no tienen abar 남SO porque una ducha de agua fría tiene la barra casco que no había, que dice que no le importa, que sí le importa. Pero teniendo en cuenta que la partida con... De la... ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no!